¡Ja, ja! ¿Y a ti? ¿Qué tal? ¿Y las visitas? Viene más tarde. Usted está invitado, por supuesto. No, 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 no. Pregunto las visitas de los presos. Estamos en horario de visitas. Ah, sí, claro. Suspendido por hoy. ¿Y quién la suspendió? Porque yo me estoy enterando en este momento. Tiene razón, jefe. A la mía. Muchachos, estamos en una cagada hoy. ¿Qué va a hacer? Hay que reconocer. Pero, discúlpeme. Jefe, ese es el cumpleaños de mi hija. 15 años. Hermoso, la flor de la vida. Ella seguramente afuera va a tener un bolito y después se va a Disney. Esto es una meta ahí. Con su papelito. El tío, el tío. La naga es el filo. La naga, la naga. Necesito hablar con vos a solas. Ya. Decime a ti. Tengo dos canas, hijo de puta, en mi espacho pidiendo una guita. Agarraron a uno de los tuyos afuera. Y confesó lo del col santa. Chupete, hijo de puta. Cagón de mierda. Vos sé que yo me la veía venir. Sí, yo me la veía venir. O sea que vos sabías que lo habían enganchado a Chupete y no me dijiste nada. Y ya tenías fe. ¿Tenés fe? Sí, cómo no. Es uno de los míos. Te dije que si yo me retiró un poco en la muerte de la vieja. ¿Sabés cuánto quiere nos ganan? ¿Cuánto? 300 lucas. 300 lucas tan locos estos tipos. ¿Qué le pasa? Le pasa que tienen que adornar al fiscal y al juez para demorar el allanamiento y poder desarmar el call center. Que no quede nada. Esto es fácil, esto es fácil. ¿Sabés qué hay que elaborar para tener 300 lucas, mierda? Así anda en el país este con la justicia como la que tenemos. Está bien, yo te la veía dar a la guita. Porque vea que soy un tipo de código, Dios, ¿no? ¿No sería? Para salvarte el orto también. Pero eso sí, ¿eh? El call center no se desarma. Vos le da la guita y se lo ve a la concha de su madre. ¿Vos te crees que no se los propuse? Se los propuse. Pero tienen que simular que la causa sigue su curso. ¿O no entendés? Bien, sí entiendo. Y yo tengo que seguir recaudando las 300 lucas que se llevan entre los hijos de puta. Vamos, lléame, vamos, vamos, sigamos con los globos, vamos.